Y ahora eres tú, ¿a qué me pides que vuelva a su vida? Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de brillar Ya te bloqueo. Y no se me quitan estas ganas malditas de tomar Y eché al rey, se la hielera, la recta que de cerveza Le bajé música al iPhone y le puse el auxiliar Desde que te perdí Ando, pienso, pienso, pienso en tu cariño La verdad que me hace falta, estaba tan acostumbrado Me tenías tan encamado, me conocen que es como niño Y ay, qué vida tan fe en este corazón tan lindo, mamacita Y no se me quitan estas ganas horribles de llamarte No sé si me has olvidado o del ser ya me has bloqueado Pero paso por tu casa, me dan ganas de acercarme Nomás pensando en ti Si no estuvieras tan chula, te olvidaba Compa, regrese la misma, pásame otra de Tecate Tráigase otro 24 porque pienso en borracharme Tómale, tómale, compadre, no se me queda atrás Y no se me quitan estas ganas benditas de abrazarte Si sufro es porque te quiero De tu ausencia tengo celos No sé qué chingos me diste Pero olvidarte no puedo ¡Papantla!